N7XN la tenemos de todo tipo de wax acá lo podemos ver en la ventina y también tenemos todo lo que es coolers pueden encontrar el cooler fan básico para la PC como también la línea CREO que es para enfriar la base de notebook así que bueno tienen de todo para ver chicos y después también acá ven todos los cables y todos los accesorios que trae cada fuente desde la máquina chicas de 550 hasta la de 1000, 1200 todas super equipadas